¡Ay, mi niña tan hermosa! Te tengo que preparar una sorpresa A ver si te gusta tu canción que te estoy componiendo Niña déjeme decirle que si estamos juntos El tiempo no pasa Niña déjeme decirle que si estamos juntos El tiempo no pasa Es muy lindo lo que yo siento Cuando usted me besa Cuando usted me abraza Quiero contarle mis secretos Y que estoy feliz de estar enamorado Y quiero agradecerle a Dios Por ese lindo amor Que usted me ha regalado La llevo dentro de mi mente Dentro de mi alma No puedo sacarla Pues un cariño tan bonito Y tanta alegría Sé que no he de hallarla Cariño como el que ahora siento Sé que es para siempre Déjeme quererla Que con mis besos y caricias Y con mi ternura Voy a enloquecerla Voy a enloquecerla Y cántele con sentimiento Mi madrazo Mi niña déjeme decirle Que mi más grande fantasía Es que para siempre Pueda ser su dueño Mi niña déjeme decirle Que aunque usted no quiera Que aunque usted no quiera Vive en mi memoria Que yo la llevaría con Dios Para siempre los dos Vivirá ya en la gloria La llevo dentro de mi mente Dentro de mi alma No puedo sacarla Es un cariño tan bonito Y tanta alegría Y tanta alegría Sé que no he de hallarla Cariño como el que ahora siento Sé que es para siempre Déjeme quererla Que con mis besos y caricias Y con mi ternura Voy a enloquecerla Que con mis besos y caricias